Lectura del Santo Evangelio según San Juan Mucha gente dice a Felipe ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer Felipe le contestó Doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo Decid a la gente que se siente en el suelo Había mucha hierba en aquel sitio, se sentaron Solo los hombres eran unos cinco mil Jesús tomó los panes Dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado Cuando se saciaron, dice a sus discípulos Recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda Los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía Este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo Jesús sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey Se retiró otra vez a la montaña el solo Palabra del Señor Vamos a fijarnos en la liturgia de este viernes de la segunda semana del tiempo de Pascua En la primera lectura especialmente De los hechos de los apóstoles Su capítulo quinto, donde se nos ha ido narrando También en días anteriores Esos primeros pasos de los apóstoles Pedro y Pablo Predicando a la entrada del templo Donde hicieron un milagro de curación Se les prohibió seguir Seguir predicando Fueron hechos presos Manifestaron que ellos tenían que obedecer a Dios Antes que a los hombres Que no podían dejar de predicar Y cuando tienen que tomar Tienen que tomar una decisión sobre ellos ¿Qué hacen con ellos? Acaban con ellos No acaban Hay un personaje Gamaliel Que es un fariseo Doctor de la ley Un hombre respetado por todos Un miembro del Sanedrín Como también Aparecen otros Como es el caso de Nicodemo Etcétera Hombres Hombres de Dios Que pronuncia Una frase Que podíamos decir Que es un discernimiento Para la vida Podíamos llamarle El discernimiento de Gamaliel Que nos puede orientar a nosotros En muchas circunstancias De la vida Están diciendo Que hacemos Les Les condenamos No les condenamos Y dice él No os metáis Con esos hombres Soltadlos Si su idea Dice Gamaliel Al resto de la asamblea del Sanedrín Si su idea Y su actividad Son cosa de hombres Se disolverán Pero si es cosa de Dios No lograréis destruirlos Y os expondríais A luchar contra Dios Este principio de Gamaliel Nos puede orientar En muchos momentos en la vida Cuando no sabemos Si algo Es de Dios O no es de Dios Y cual debe de ser Tenemos una duda Razonable Y no sabemos Cómo actuar ante ello Uno dice Mira Si no es de Dios El tiempo Lo va a disolver Y si es de Dios Cuidado con Meterte con ello Porque igual estás en el fondo Luchando contra el mismo Dios Deja que el tiempo Deja que el tiempo Ponga al descubierto Si algo está bendecido por Dios O no está bendecido por Dios Es un principio importante De discernimiento En la vida espiritual Ante la duda De si Dios Bendice o no bendice algo Dejar que el tiempo Hable en ello Donde hay perseverancia Donde es bendecido Donde da frutos Donde con el paso del tiempo Dice Allí ha estado Dios Y sin embargo Donde Dios no bendice Pues sin duda Aunque algo parezca Floreciente En un primer momento Con el tiempo Queda Queda Caducado Fácilmente ¿No? Saber esperar Los tiempos Para discernir La voluntad de Dios Como un elemento más No voy a decir Que es el único elemento De discernimiento Pero un elemento importante Pero un elemento importante Dejar también Que el tiempo La espera Nos permita ver Donde está la bendición De Dios Mientras tanto Mientras tanto Soltaron ¿No? A Pedro y a Pablo Y dice Que salieron contentos De haber merecido Aquel ultraje Por el Señor Estamos llamados A vivir Con gozo Con tradiciones Persecuciones Incomprensiones Que acontecen En nuestra vida Y que acontecen Precisamente Por haber querido Ser fieles Al Señor Como es el caso De Pedro y Pablo Que Dios nos dé esa gracia ¿No? De De tener De permanecer ¿No? Con el gozo De haber podido Recibir cualquier tipo De ultraje Por fidelidad Por el nombre del Señor